Bueno, pues buenos días. Estamos con Estefanía Sancho en una entrevista para nuestra campaña Di Violencia Cero y Pinta el Mundo de Naranja el día 25 de cada mes. Muchas gracias, Estefanía, por concedernos esta entrevista. Estefanía Sancho es una mujer miembro de la asociación Los que no se rinden, que es la primera asociación de personas con discapacidad intelectual que se formó en España. Ella participa también en la Comisión de Género del CERMI Estatal y en el CERMI Aragón. También es formadora en Prevención de Abusos y Violencia y trabaja también en el Equipo de Accesibilidad de Plena Inclusión Aragón. Gracias otra vez, Estefanía, por concedernos esta entrevista para la campaña Di Violencia Cero y Pinta el Mundo de Naranja. Como hemos dicho en tu presentación, eres miembro de la asociación Los que no se rinden. Sois activistas por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y de las personas LGTB con discapacidad intelectual, ¿qué pasa? ¿Habéis hecho alguna acción? De momento no, porque no nos hemos juntado ni con ningún colectivo ni nada, pero a mí me gustaría trabajar con ese colectivo también. ¿Tú te consideras activista por los derechos LGTB? ¿Por el derecho a expresar tu sexualidad como cualquier persona? Sí. ¿Crees que es importante tu testimonio, por ejemplo, con entrevistas como esta que te estamos haciendo? Sí, porque hacéis ver a la gente, a la sociedad, que se discapacita de pertenecerse al colectivo. Es todo lo contrario, no es malo, sino es un derecho como toda persona. Y más ese colectivo que, por la gracia de un día, sigue viviéndose ahí, como parado, sin tener todo el derecho del mundo a conocerse más. En este sentido, al preparar la entrevista, encontré un artículo publicado en la web Tododisca, en el mes de diciembre de 2019, había unas declaraciones tuyas en las que decías La sociedad piensa que por ser persona con discapacidad, y más todavía, si es intelectual, todos tenemos que ser iguales. Cuando le dices a la gente tus gustos, les cuesta comprender, porque siguen pensando que las familias tienen que estar encima de nosotras y que la sociedad nos tiene que dejar de lado y no es así. ¿Hoy dirías lo mismo? ¿Harías esta misma declaración, Estefanía? Sí, muchas familias que tienen hijos con discapacidad, ya de por sí nos autoprotegen. Y ya si le dices que perteneces a la GTI, es como que les cuesta más, porque temen más a que esta sociedad nos haga más daño. Bueno, por eso es muy importante, aparte de la sociedad, el encucar a los padres, que si tienen hijos con discapacidad, que son de la GTI, ellos no tienen que hacer como hace la gente. Todo lo contrario, les tienen que dar su apoyo, tienen que confiar en ellos. O sea, que tú piensas, de alguna manera, que hay todo un trabajo que se empieza desde las familias, ¿no? Sí, desde las familias. Luego de las familias, luego vienen los demás, pero si la familia, a esa persona con discapacidad, hombre o mujer, no tiene el apoyo de su familia, no va a tirar para adelante porque se va a sentir mal y todo. Es verdad que hay familias que son tradicionales, ¿no? Que les cuentan a entender que su hijo porque es de la GTI, pero se tienen que dar cuenta que no es algo malo, es natural, es algo como que todo ser humano tiene derechos a enamorarse. Y como mujer del colectivo LGTBI con discapacidad, ¿tú has vivido alguna situación de discriminación o de violencia debido a tu orientación sexual? A ver, yo discriminación, mi gran discriminación fue por parte de mi familia, que no, al principio no me aceptaba, ¿vale? Ahora ya sí, pero les ha costado mucho, ¿no? Era aceptar que su hija que pertenezca a este colectivo y luego también amistades que también me han dejado de ir. Entonces, eso hace ver, o sea, hace valorarnos que aún estando en el siglo XXI que estamos, aún queda mucho camino por recorrer, sigue habiendo gente que es muy cerrada de mente, que no ve más allá de sus hocicos, como digo yo, y todo eso hay que cambiar. Y cómo, esa situación, bueno, ya casi lo has contestado, ¿cómo te hubiera gustado que hubiera sido, no? Me hubiese gustado, ¿no? Pues el apoyo, primero, en parte del apoyo de mi familia, ¿no? Que no me hundiera como me hundieron, ¿no? Ver realmente que aceptaban mi relación con esa persona y que no se me tiran. Y luego las amistades, pues el... que no me dejaran de lado o que me discriminen, pues es lo que suena ver. Cada uno es como es, ¿no? Y hay que aceptar, hay que respetar. Si eso hoy en día no... o sea, si el respeto de la gente, eso se pierde, no ganamos nada. ¿Y cómo crees que podría evitarse esa discriminación? O mejor, educar a todos en el respeto a la diversidad para prevenir este tipo de situaciones. Primero, en las familias. Luego, serían los colegios, ¿no? Y dar unas minicharlas, ¿no? Dar unas tutorías. Porque es lo que es muy importante, que un niño crece y se nace hasta que va creciendo, ¿no? Esas pautas, ¿no? Dar esas clases, esas tutorías. Porque si los niños tampoco conocen que hay otros colectivos, los niños, pues tampoco van a tener ese valor de salir adelante, no salir del closet, del armario. Entonces, si un niño que, por ejemplo, que trae este colectivo, ve que su familia no lo apoya, o sea, que en su colegio o instituto tampoco lo entienden, pues tampoco va a saber salir, o tampoco va a saber ir a dónde tiene que ir. Porque los centros de la GTI, no todo el mundo conoce dónde están. No, pues tenía que ser más... que todo el mundo conociera para poder ir. ¿Tú qué aprendiste de esas situaciones de dificultad que has comentado con tu familia y tus amigos? Yo aprendí, ¿no? Pues primero, a dedicar un tiempo a que mi familia me aceptara, ¿no? Yo me puse en el lugar de mi familia, ¿no? Que sé que cuesta, ¿no? Pero ellos también tienen que haber puesto en mi lugar, también. Y luego también valoré también, ¿no? Pues que la gente que realmente me quiere, me tendría que estar tal y como soy. La persona que no me quiere, pues no son amigos y ya está. En la búsqueda esa que te comentaba antes, lo que he visto es que todo el tema de LGTBI, en el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y entre las personas con discapacidad intelectual, sigue aún, como suele decirse, en el armario, ¿no? En el club. De hecho, lo hablábamos el otro día cuando te llamé, que, bueno, que no ha sido nada fácil encontrar una mujer para hacer esta entrevista, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué esta invisibilidad? Uno, vale, es porque la mujer para una mujer que pertenece a este colectivo, si ya por sí la familia no le apoya, el centro donde está tampoco le ayuda a salir, o sea, tampoco le dan herramientas para poder, ¿sabes? Por su orientación, también es por temor a esta sociedad, ¿no? A que hagan algo, porque seguimos diciendo a las personas de LGTBI, muchas veces tememos a salir por la sociedad, ¿no? No podemos llevar cualquier la bandera nuestra, si nosotros la llevamos, lo que sea, una camiseta o algo, nos la tenemos que quitar por temor a que nos peguen, nos abusen y nos digan palabrotas, o sea, por ese miedo, por ser muchas mujeres que son de LGTBI que no sabrán en estas campañas o en vídeos, por temor, por temor, y hay que darse a entender que no hay que tener miedo, sino todo contra, hay que sacar fuerzas y a esas personas que se meten con ese colectivo, hay que darle la cara, decir, os estéis metiendo con personas que no tenéis que meter, para meteros con esas personas, meter primero con vosotros, hay que tener fuerza, hay que tener esa lucha de que ya vale, ya no está, de que se metan con ese colectivo, o sea, ya vale, ese colectivo ha pasado por pocas malísimas y que la gente hoy en día se siguen metiendo con ese colectivo de verdad, o sea, tener cara a cara de vergüenza, porque qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos de mañana, qué ejemplo, un ejemplo malísimo, o sea, no somos ratas, no somos cosas de la boca, somos humanos, humanos que nos gustan nuestra mala orientación, pues ya está, dejar de hacer nuestra vida, ya vale, de tener que estar enfermas en un armario o enfermas en casa, o sea, por el temor de la gente, la gente tiene mucho que cambiar, entonces, el modo que tenemos que cambiar, por eso, hacer el día 29 de junio la modificación del LGTBI es una forma que es nuestra idea de poder salir a la calle, nos da igual lo que os digo a la gente, es un modo de lucha, desde aquí estamos y no vamos a rendir. Ahora que mencionas, Estefanía, lo de la campaña del orgullo de este año, sabes que están justo, acaba de sacarse, lo que pasa que este año, con la nueva realidad y con el distanciamiento físico, el lema y el tema de la campaña es mi balcón es mi orgullo, o sea, vamos a hacer la campaña desde nuestros balcones, ¿tú vas a hacer algo? Yo sí, yo tengo, yo tengo la bandera en mi casa, la bandera de LGTBI, yo tengo pensado colgada en mi balcón, ¿no? Y una forma de, ¿no?, de animar a mi colectivo, porque no es por nada, yo pertenece a ese colectivo, me siento muy orgullosa, porque para mí te hace ver el mundo realmente distinto, de ver la fuerza y la lucha que tienen esas personas, de verdad, o sea, son ejemplos a seguir porque de cómo, no sé, de cómo luchan por esta sociedad, ¿no?, que dejen tener su huella, ¿no?, de dejarles que se puedan casar, de dejar que tengan hijos, de hacer su vida, porque realmente esas personas no tienen esos derechos que tienen que tener realmente. O sea, si una persona de LGTBI se quiere en casa, tiene que ser puro jugado. ¿Por qué? Si se quieren casar por la iglesia. ¿O por qué si tienen que tener hijos? ¿Por qué no los dejan tener? Son cosas que chocan muchísimo. Vamos a ver, dejemos los pensamientos de la época de Atragas y pensamos en el presente o en el futuro de esas personas. ¿Y en eso que dices del futuro, qué piensas que tendría que hacer plena inclusión por las mujeres LTBI con discapacidad intelectual o del desarrollo? Uno, por ejemplo, y a mí creo que me gustaría que me acompañaran al centro de LGTBI, no conocer a esas personas, porque de verdad yo no conozco ese centro. El poder trabajar con ese colectivo, ¿sabes?, le puedo hacer talleres, salidas, ver ese centro, ¿no?, juntarnos con esas personas, ver realmente que esas personas no son malas como piensa la gente, ¿no? Eso es lo que tendrán que hacer luego, por supuesto, lo que hicieron conmigo, ¿no?, el hablar con las familias, ¿no?, y expresar realmente que su hijo por ser ese colectivo no es malo, dar también pautas en las familias. Muy bien. Y para terminar, Estefanía, y a partir de tu experiencia, ¿qué mensaje, qué le dirías a otras mujeres con discapacidad LTBI? Primero, que no se cierren en el crossen, que luchen por lo que son, que lo digan, que no se escondan, que les dé igual lo que piense la gente, mientras que ellas se quieran, que tiren para adelante, y que aparte que no están solas, ese colectivo siempre le vamos a estar apoyando, siempre. Y que si tienen algún problema, para eso están los centros de personas que tengan discapacidad, que les ayuden, que les apoyen. Y eso es toda la familia, que les apoyen en todo, que no los dejen de lado, que no discriminen por lo que son. Muchas gracias, Estefanía.